hola bienvenidos a bombillo o tv antes de empezar quiero que te suscribas a nuestro canal si estás en la computadora dale click al botón rojo y activa las notificaciones si estás en tu televisor entra al canal te suscribes y regresas al vídeo y si estás desde un celular solamente darle a suscribirse y activa las notificaciones bueno si ya lo hiciste volvemos con las novedades de bombillo pelé ya recibió respuesta por estos laterales ml aún no cierre el mercado de pases y siguen buscando con un lateral izquierdo para la siguiente temporada pues este martes en horas recientes trascendió que los azules ya tiene la respuesta de sus tres opciones que tenía en mente este martes el medio marca informó novedades sobre el futbolista leonel van gioni de 34 años que sonó para ml pero finalmente jugará en un sol boys de argentina dicho portal asegura que el club sport ml hizo una oferta a van guioni había decidido abandonar libertad de paraguay para regresar a argentina motivo por el cual había rechazado una oferta buena en lo económico por parte de ml la otra opción que manejaba ml era dieron mosquera colombiano independiente de santa fe sin embargo la primera oferta fue rechazada por considerarse baja las expectativas de parte tanto del club como el jugador la tercera opción que también sonó para reforzar el lado izquierdo de ml fue gustavo cortés jugador de racing club el ecuatoriano no es tenido en cuenta en el equipo argentino y estaría buscando su salida para tener continuidad sin embargo este martes el presidente de universidad católica dueño de los derechos de cortés dijo lo siguiente sobre los rumores de gustavo cortés para ml no una oferta él está a préstamo en racing pero los derechos siguen siendo de católica por lo que vallón y mosquera y cortés quedaron descartados exclusiva este sería la última contratación de ml como sabemos ml está en busca de un lateral izquierdo y como lo dijimos al principio del vídeo todos los que estaban negociando para fichar están descartados por lo que pudimos conocer en la redacción del bombillo tv es que este martes la nueva opción de m ya está a pocas horas de firmar el contrato se pudo conocer que el más opcionado a reforzar el lateral izquierdo es el defensor ecuatoriano de 23 años que militó en el fútbol español con la camiseta de leganés estamos hablando de iván calderón que llegó el día lunes a ecuador para analizar ofertas de equipos de la sierra y de la costa para continuar en su carrera en su llegada al aeropuerto calderón fue entrevistado por varios medios de comunicación y reveló que puede jugar como lateral tanto por izquierda como por derecha y esto es lo que estaría buscando de m adicionalmente también confesó que estaría muy interesado en jugar en ml para el año 2022 y esto fue lo que dijo dentro de esas opciones tu deseo también acá en el ecuador es poder quizá jugar en algún grande en un grande barcelona ml cuál es tu aspiración vestirte amarillo de azul porque desde niño bueno todas mis familias de la ml y desde niño como le ha dicho mucha gente tengo una gran memoria que fue un partido de jóvenes de pequeño y desde ese momento he decidido que si el día llega en jugar acá en ecuador sería un gran honor jugar por el ml bueno entonces si me llaman pues ellos van a estar más cerca pero el que me contacte en realidad empezó la pretemporada tal y como estaba programado el bombillo inició los trabajos para planificar el año 2022 en este entrenamiento se hicieron presentes los extranjeros que llegaron el fin de semana y los nacionales hasta el momento los que no llegaron el primer día son sebastián el mago rodríguez alexis colombiano zapata jason chalá y mauro quiroga mañana miércoles 12 de enero los azules en pasarán los trabajos de campo y con pelota a las órdenes de el técnico de maerres calvo y su cuerpo técnico con miras a lo que será la liga pro copa libertadores y copa ecuador también el equipo azul tendría varios partidos de preparación cuando saldrá la nueva camiseta de ml la camiseta de ml fue uno de los temas más conversados y analizados en la temporada 2021 puesto que el equipo azul apenas pudo tener una nueva indumentaria en el mes de septiembre y prácticamente jugó toda la temporada anterior con la indumentaria de 2020 para este año 2022 la situación parece que ha cambiado un poco puesto que desde el inicio de la pretemporada se ve nueva indumentaria para los entrenamientos por lo que pudimos conocer que el equipo azul utilizará la camiseta de septiembre del 2021 hasta la explosión azul y luego presentará dos nuevos diseños la camiseta saldría entre los días 12 y 15 de febrero del 2022 previo al inicio de la liga pro aún no se revelan detalles más importante de la nueva camiseta de ml sólo se sabe que dos nuevos patrocinadores entrarán en la misma y dos saldrán por lo cual se deberá esperar hasta febrero para conocer la nueva indumentaria cuando será la explosión azul el comienzo de otro año es sinónimo de renovación para muchos los mismos para los clubes en este caso el melet ya piensa de lleno en la temporada 2022 en esta ocasión se pudo conocer la tentativa fecha para la fiesta de la presentación del cuadro millonario la famosa explosión azul se realizará entre los días 7 y 10 de febrero entonces sólo queda esperar la confirmación del día exacto bueno ahora vamos con los saludos john kenny de gonzález josué merchan carlos huelpa carlos luis sánchez jonathan eric altamirano eddie yaure davincito jaime castillo y por último giovanni alcibar muchas gracias por ver el vídeo si te gustó no te olvides de darle dale like y suscribirte a bombillo de tv